hola buenos días estamos por aquí otra vez en el insta de lectura de este pene barro el espacio para hablar sobre arquitectura productividad y en día digital y muchísimo más que los lunes solemos compartir darío núñez y yo mismo usbado blas bueno pues lo que estamos trabajando sobre la mesa en este pene barro lo que tenemos encima y alguna cosilla que nos llama la atención la semana pasada nos cogimos fiesta pues bueno no caíamos en cuenta en que era festivo y bueno y al final así resultó que el lunes no no hicimos esta lectura entonces bueno será en esta ocasión cuando hablemos de a ver si puedo invitar a darío dónde estás así bueno pues será en esta ocasión en la que hablaremos del art y café que sale mañana mañana tenemos aquí café con alberto alonso buenos días adiós bueno nos hemos cortado el pelo sí hija sí para que mis hermanas y se lo digan a mi madre hombre muy bien muy bien que me tengan informada exactamente qué tal bien pues aquí arrancando arrancando una de estas semanas un poco raras no a mitad de diciembre la semana que viene ya voy a subir un poquito el volumen que lo tengo bajito vale decirnos si se escucha bien si se nos ve bien porque bueno la vida de la tecnología a veces funciona sí además ahora lo tenía bajito y escuchaba yo peor venga nada muy bien esta semana nada esto está ya a punto de las vacaciones ya pues es que está ese sentimiento ahí no y como es tan caro todo pues mira ya que yo que sé nosotros vamos a hablar de lo nuestro y ya está de los proyectos vamos a soltar nuestra chapa aquí eso es bueno pues yo que sé por tener así algunas cosillas curiosas no pues hablábamos de ya anunciábamos que teníamos el art y café de alberto preparado que sale mañana al final lo retrasamos un poco para que no no saliera en el puente y saliera ahora esta semana que parece que estamos todos más operativos y podamos ver la interesante entrevista de nuestro compañero alberto formato vídeo formato podcast para que lo escuchéis de camino al curro lo que o sea o mientras estáis preparando la comida sabes lo que como podéis si queráis y bueno alberto alonso lo conoceréis por veredas y lo conoceréis también igual por la revista bad que es uno de sus últimos proyectos más interesantes y en los que más ha apostado no sí una revista bad que nosotros hemos tenido la suerte de participar en el número 2 que creo que ahora está ultimando según nos contaba el otro día estaba ultimando yo no sé si es ya la 4 o algo así y además está guay porque te la manda en papel a casa y lo recibe y dice joder que guay por ahí la debo tener lo que pasa que me he cambiado de estudio pues ahora no la tengo desordenada si no la enseñaba lo bien editada que está ya la enseñaremos ya la enseñaremos que igual hay que hablar concretamente algún día sobre publicaciones científicas de arquitectura y todo este mundillo no bien pues en segundo lugar tenemos los ganadores del premio mapey nos ha parecido interesante traer esta noticia si en el blog lo podéis ver la entrada no es el proyecto de 46 viviendas en la antigua fábrica fabra y coax de roldán y berengue es una nave industrial de principios de finales del siglo 19 principios del 20 pues es un chorizo me parece 11 de ancho por 100 de largo con la misma sección transversal que se repite estas típicas naves súper bonitas de ladrillo visto y teja antiguas que le hacen una rehabilitación energética y total no porque los premios mapey ya sabéis que también tiene muy en cuenta la rehabilitación energética la sostenibilidad y tal ellos en la web no tal y como se venden es o sea como venden el tema del premio es premio mapey a la arquitectura sostenible 2020 y nada pues me parece una rehabilitación muy interesante meten vivienda social también así en plan me gusta además porque son las micro viviendas parecen micro viviendas que son parecen una especie de contenedor de barco pero es una mezcla entre contenedor de barco y el balloon frame este de los americanos de las estructuras de listones de madera no sí sí y entonces está guay porque yo estoy en un proyecto parecido y mira oye me ha encantado la planta está muy bien dibujada cada vez valoro más esas cosas las plantas bien dibujadas y todo eso y oye os recomiendo que le echéis un vistazo porque creo que está muy interesante porque en todos los jugar en sevilla yo que soy sevillano en sevilla hay un montón de naves así y ahora que están hablando tanto que van a invertir en rehabilitación que yo no sé qué que no con mucho espacio vacío con cuidado de no crear zulos no pequeños espacios o sea que esos espacios habitables que sean dignos no porque también bueno ahí hay un debate importante sobre la mesa no sobre llegar a otra vez a o sea o sea lo de reducir los metros totalmente bueno con el cohousing y con otras ideas que se van entremezclando no con que son igual de también que me refiero al tema de compartir espacios comunes no que no necesariamente tengamos que tener cada uno nuestra vivienda dentro de la vivienda de las lavadoras y todas estas historias pues ahí hay una vuelta que se le puede dar claro que sí sí y además esto si te fijas al final es un poco al final yo estoy obsesionado pero es la unidad de habitación no no porque es la vivienda en el centro pasillos en en uno en los dos lados no esto está muy bien porque tiene la la típica doble piel no la piel de la propia vivienda pequeñita y la piel del edificio a rehabilitar entonces está muy bien yo creo que está muy bien estaría guay a verlo pues estaremos a mira o excursión cuando nos abran las fronteras será cuando nos dejen bueno y otra cosilla que teníamos hoy sin querer extendernos demasiado sin querer alargar mucho pero sí que nos parece importante tal y como hemos venido haciendo que esto lo tenía que haber dicho al principio de del vídeo pero bueno hoy os vamos a hablar del gtd también de bueno la metodología de productividad y gestión de tareas que solemos hablar en los cursos de identidad digital y de productividad de este tiene bar no no es una manera de organizarnos las tareas pues digamos por por la energía que tenemos en ese momento por la fecha objetiva de entrega de esa tarea por una serie de criterios que nos va llevando no pues a facilitar la decisión de lo que tenemos que hacer en cada momento entonces bueno pues el gtd enfocado para arquitectos lorenzo y aniesca lo lo van desarrollando muy bien a lo largo de su libro de aquí como mi biblia de utilidad en arquitectura y bueno y en los cursos es algo que os suele llamar mucho la atención como el time blocking del que hablábamos la vez anterior verdad es algo que el gtd suena como raro esto que es no sí sí esto que es pero todo lo que suena la metodología dices oye pues bienvenido sea no todo lo que me ayude a estructurar un poquito entonces bueno sí muy recomendado también el libro de josé miguel bolívar no de productividad personal aprende a liberarte del estrés con gtd en que que te lo explica muy muy mascadito muy clarito es que cuántas veces cuántas veces nos vamos a la cama y estamos dándole vueltas que no conseguimos conciliar el sueño y es por culpa de que tenemos de repente aquí un listado de tareas que decimos y mañana y tengo que hacer y tal no sé qué tengo que mandar un correo y tengo que escribir y todo a mí no tengo que apuntar bueno pues todo eso el primer paso del gtd lo que dice es capturar sacar toda esa información y volcarlo todo sea en una lista de papel o sea en una de las herramientas que hemos oído hablar aquí pues el noto que hemos oído hablar dario y yo no eso es lo más importante porque vaciar la cabeza vaciar la cabeza y tenerlo todo apuntado y cuando te vayas a yo me levanto millones de veces y me voy digo estoy por dejarme la libreta directamente en la mesilla de noche yo tengo una librería y muchas veces ni la encuentro estás así y dices bueno pues ahí se queda pero es verdad que es muy importante liberar la mente para seguir más en nuestra profesión que necesitamos creatividad necesitamos estar despejados o sea para poder tener ideas y para poder fluir no que no tenemos un trabajo muchas veces es muy mecánico pero la gran mayoría requiere de creatividad y estar frescos no y si estamos totalmente saturados nublados mentalmente no conseguimos hacer nada si hay que descansar sin duda hay que descansar pues entonces el primer punto de todos es capturar el segundo es aclarar no convertir todas esas proyectos cosas clasificarlas en tareas en tareas en tareas son acciones que se puedan realizar y el tercer paso ya sería organizar esas tareas no pues creando las listas pues con una fecha fijada pues porque si pues no tengo que entregar mañana no tengo que entregar la semana que viene no o por fecha de algún día igual me meto con este jaleo no igual hago esta tareita no o próximas acciones en plan si quiero conseguir este proyecto lo que tengo que hacer es primero mandar un email a este tío tan próximas acciones y luego habrá otras que se quedarán en espera no en espera de en función de lo que vayamos haciendo pues que a lo mejor salen a lo mejor no y luego tendríamos a si tenemos por ejemplo un proyecto normalmente si hay que hacer dos tareas esto también es importante que lo entendamos si tenemos que hacer dos tareas dos tareas ya para hacer algo para conseguir un objetivo eso ya es un proyecto no entonces conviene que todos los proyectos los intentemos desgranar pues por por columnas o lo que sea en otros tantos programas que hemos ido comentando de gestión de proyectos no pues a sana crelo bueno tiene el fácil decir que es específico de gtd y que está muy bien tienes una versión gratuita de 30 días y si no pues creo que la suscripción tampoco es muy cara mensualmente ya pues es que muchas veces merece la pena porque es que nos vamos a dar cuenta de lo fácil entre comillas que vamos a ir sacando tarita tas tareita no con notificaciones que en realidad ese es bien al siguiente punto que es la actuación no o sea venimos de capturar de aclarar de organizar o sea de perdón de revisar tenemos que ponernos para revisar notificaciones de en plan hoy tareas diarias que tenemos pa 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 chequear a ver esta la he hecho esta no la he hecho quita pon no sé qué qué tengo que hacer mañana mañana volveremos a revisar ese exacto ese listado de tareas diarias y luego habrá unas tareas semanales que tendremos que revisar o sea revisaremos pues ya las categorías dentro de las que estemos entonces revisaremos una vez a la semana todas ellas y diariamente las tareas y luego ya tendremos pues otras revisiones de objetivos o estrategia más a largo plazo que pueden ser de mes tras semestral o incluso a un año y esto mezclado con el time wood blocking es la bomba claro es la bomba cuesta cuesta implementarlo al principio es un poco lioso y no hay organizarnos no o sea salir de nuestro sitio de confort de nuestra organización de listas en papel o en agenda o o de la cabeza no porque muchas veces confiamos demasiado en la mente y a veces la mente nos juega malas pasadas entonces es difícil implementarlas al principio pero cuando consigues ahí tu mini sistema de gtd está guay está muy bien si hablaba hablaba yo el otro día con una alumna que hizo el curso de productividad el último curso y está encantada está encantada dice que que ha cambiado sus dinámicas que ahora se levanta a tope a las 6 y que de 6 a 3 está currando y a las y ya toda la tarde la tiene organizada para estar con con su niña y igual a tope está encantada claro y eso va con el quinto paso que sería actuar no pues porque como actuamos como empezamos que por qué tareas empezamos como me organizo que me meto ahí te lío todos los pasos hola luego hacemos el listado de repasado pero está muy bien que vayas añadiendo así porque fue la experiencia de hablar directamente con los alumnos las alumnas y eso es verdaderamente importante no ver cómo cómo sí que facilita la gente no entonces bueno el actuar pues empezaremos obviamente por aquellas tareas que sí que van a tener una fecha fijada pues si esto tiene una fecha límite objetiva que se acaba mañana pues no hay otra sobre todo si esa fecha además nos viene impuesta que no la hemos puesto nosotros sino que es una tarea que que nos la pone un cliente o sea una fecha límite no pero en otros casos esto tampoco significa de todas maneras que sea lo primero que hay que hacer no porque lo haremos lo antes posible no y en base a los siguientes criterios que tiene que ver con lo que decía darío con levantarse a tope cambiar tus dinámicas según tus biorritmos bueno yo que sea que se mete un jaleo de historias que en realidad hace que cada uno tengamos como nuestro sistema propio que no exista uno específico para todo el mundo no y es que porque ordenaremos las tareas según cinco criterios que corresponden pues al contexto de esa tarea a la esa fecha objetiva al tiempo que disponemos a la energía que tenemos en ese momento para hacerla y por supuesto la prioridad de la propia tarea porque no nos vamos a poner a hacer algo que bueno que puede esperar o que o que no es tan urgente no entonces claro todo esto es facilitar esa decisión esa toma de decisiones de qué tareas hacemos en cada momento está muy bien por ejemplo fácil decir este porque por ejemplo tú llegas a las tres y media vuelves a trabajar ponte tú dices pues joder tengo la energía súper baja pero tengo aquí media hora que puedo aprovechar energía baja tiempo media hora y cataplum de las 300 tareas que tienes metidas te selecciona 10 que tú dices pues venga voy a hacer esta y está y así vas quitando y vas vaciando vaciando metiendo vaciando metiendo todo fluye y eso es lo que hablábamos de lo de tachar las listas que nos dejaban en la sala por ejemplo que nos había el unicornio que tanto nos gustaba el ir viendo que esas 300 tareas había yo que sé 50 que eran de baja energía que pueden ser algo como muy mecánico muy automático pero que sin esa tareita no podemos hacer la siguiente pues postas de repente te has quitado 50 tareitas no y eso es importante para sentir que avanzas adrenalina y para avanzar pues eso es todo por por hoy no sé si querías comentar algo más darío nada yo quería recomendar que le echéis un vistazo al post que hemos publicado en la parte central del blog sobre hna conecta vale que son unas con unas ventajas exclusivas para estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos que nos da a chica muy recomendable vale echarles un vistazo si sois jóvenes arquitectos o estudiantes verás que merece la pena pues así lo dejamos así lo dejamos bueno y nadie muy bien equipo de instagram chao nos vemos el lunes chao chao